En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, que por nosotros murió y resucitó, estén siempre con ustedes. ¡Aleluya! 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 Nuestro Salvador, Cristo Jesús, destruyó la muerte, e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla, se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia. Mi niña está en las últimas. Ven, impon las manos sobre ella para que se cure y viva. Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía doce años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás, entre la gente le tocó el manto pensando, con solo tocarle el manto curaré. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida, en medio de la gente, y preguntaba, ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaban, ¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas, ¿Quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa. Al comprender lo que le había ocurrido, se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice, Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle, Tu hija se ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentran alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos y después de entrar les dijo, ¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Pero él los echó a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo, Talita Kumi, que significa, contigo hablo, niña, levántate. La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía doce años y quedaron fuera de sí llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, el domingo pasado en el relato que leímos en el Evangelio de la tempestad calmada, Jesús hacía un reclamo a los discípulos, y hoy vuelve la palabra del Señor a recordarnos el poder de la fe en todas las circunstancias de la vida y muy especialmente ante los rigores de la enfermedad y de la misma muerte. La pandemia que nos tiene agobiados desde hace ya tantos meses es una oportunidad de superar el miedo y el temor con una fe grande en el poder de Dios. ¿Qué nos cuenta hoy el Evangelio? Una escena que tiene por protagonistas dos personas que dan testimonio de su fe y es bien curioso que aparezcan en este relato además del jefe de la sinagoga que va a interceder por su hija ante Jesús. Dos mujeres. Aparece la mujer que lleva doce años sufriendo por flujos de sangre que ningún médico había podido curar a pesar de que ella se había gastado todo lo que tenía el dinero que poseía pero nada que mejoraba. Y una niña la hija de Jairo que también tiene doce años la mujer lleva sufriendo doce años y la niña de doce años se acaba de morir. A la mujer que se acerca a Jesús con una fe tan grande con la convicción de que con sólo tocar su manto con que alcanzara siquiera tocar su manto ella quedaría curada como en efecto ocurrió. Jesús quiere identificarla. Tal vez ella se imaginó que él estaba preguntando quién le había tocado el manto para recriminarle o para regañarla por eso se acercó asustada y temblorosa dice el texto. No, quería hacer reconocimiento de su fe. Hija, tu fe te ha salvado. Y a los que le están diciendo a Jairo que ya no moleste más al maestro porque la niña ya se murió Jesús les dice y especialmente le dice a él no temas basta que tengas fe. Y va a la casa y allí realiza el milagro de levantar a la niña que según la misma expresión del Evangelio Jesús les dice la niña no está muerta está dormida y se reían de él. Por eso Jesús no permitió que las demás personas entraran a contemplar el misterio de la resurrección de la niña porque él no quería hacer show él no quería hacer espectáculo él quería solamente premiar la fe de Jairo y su familia y por eso le devuelve la vida a la niña. Esta palabra nos está invitando mis queridos hermanos para que también nosotros en medio de nuestras dificultades y muy especialmente en medio de las preocupaciones los dolores y las angustias que nos causa la enfermedad y de modo muy especial el sufrimiento que tiene abatida a tanta humanidad en esta pandemia sintamos que el miedo no es la solución la solución es la fe completa y total en que el Señor oportunamente mete su santa mano y nos libera de estos rigores de todas las enfermedades y de todos los males que el Señor nos regale entonces la fe de esta mujer que se acercó para pedir la curación de su cuerpo para que el Señor la sanara de esas hemorragias que venía sufriendo hacía 12 años la fe de este hombre de este jefe de la sinagoga Jairo que mereció que el maestro le devolviera la vida a su hija que nosotros tengamos una fe tan grande que podamos recibir del Señor como en este relato del Evangelio y el reconocimiento tu fe te ha salvado no temas basta que tengas fe que la Virgen María la mujer de la fe nos ayude a nosotros a tener una fe grande en medio de las dificultades sabiendo que el Señor siempre interviene para ayudarnos Amén Santo, 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 santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo Cielos están, el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo Bendito el que viene, en nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros Cordero de Dios, Cordero de Dios Tú que quitas el pecado, danos la paz Donde hay caridad y amor Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del Altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Dos hermanos compartiendo En amor y en unidad Nos reúne la presencia Y el recuerdo del Señor Celebramos su memoria Y la entrega de su amor Donde hay caridad y amor Allí está el Señor Allí está el Señor Que el Señor los bendiga y los proteja Amén Los mire con misericordia y les conceda a su favor Los trate con bondad y los llene de su amor y de su paz Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes, sus familias y sus trabajos Y los acompañe siempre Un buen domingo a todos Una feliz semana Pueden ir en paz Yo canto al Señor porque es grande Me alegro en el Dios que me salva Feliz me dirán las naciones En mi descanso su mirada Unidos a todos los pueblos Cantamos al Dios que nos salva Amén 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 Gracias.